En un mundo donde la competición es la esencia misma del entretenimiento, surge una nueva era de emocionantes desafíos. Desde el principio en Play the Game, supimos que la sinergia entre el Pozo King Up y la Kings League era perfecta. A través de promociones en los programas de Chup Chup, en jornadas, en las redes de la Kings League y su web. Para incentivar la participación, creamos una landing donde los participantes podían conseguir premios cargando el ticket de compra. Para rematarlo, en la final de la Kings League contamos con el dado para crear contenido fuera del estadio y con un autobús tematizado sobre el Pozo King Up. Pero la verdadera magia ocurrió cuando lanzamos nuestra promoción especial. Más de 9.300 tickets cargados en la landing page y esos números en Twitch, TikTok e Instagram, simplemente espectaculares. Un resultado increíble. No lo decimos nosotros, lo dicen nuestros clientes.